Estoy un poco hasta la polla del chulo de gimnasio clásico de cada gimnasio que te sale como un... Yo he sido campeón de Europa, barra yo he sido campeón de España, barra yo he sido subcampeón de Europa, barra yo he sido subcampeón de España A ver, a ver, quillos, chicos, hermanos, fraes Que sepáis que hay mogollón de campeones de España, de campeones de Europa, etc. Porque ahí no hay uno, como debería ser, ¿no? Por ejemplo, soy kickboxer y hay un campeón del kickboxing del mundo, o un campeón del kickboxing del... Vale, yo lo explico Hay varias federaciones Es decir, yo puedo, con un grupo de amigos sin mucha pasta, crear una federación Y una federación es decir, campeonato del mundo, cuando en realidad es de esta federación Y ser campeonato del Europa, ya sea hasta con clasificatorias y así se quiera Normalmente las series se distinguen porque no cobran, pueden ser gratis Son gratis todas, si son serias de verdad, son gratis He visto muchos torneos, sobre todo en Latinoamérica, donde abunda el robo mediante artes marciales Torneos donde tú pagas por entrar Si es una gran tontería, vale, significa que cualquiera puede entrar, ¿sabes? Hay selección Los series suelen tener selección, grados, es decir, primero hay de regional, luego del sector, luego del pueblo, de la suite, del país, luego de Europa, luego mundial Y suelen llamarse, si uno no ha puesto también este nombre, justo para vender más Ta 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 ta, campeonato absoluto del mundo Campeonato absoluto del Europa Es decir, si uno viene diciendo, soy campeón del mundo del kickboxing Primero de todo, buscadlo en Google Si no dais nombres, preguntadle, ¿de qué federación? Y así poco a poco os daréis cuenta que es un mindundi, por mucho que diga Por mucho que sea real, que sea campeón del mundo del kickboxing, eso significa que ha ganado un torneo Hace siete meses, que tenía el título, campeonato del mundo del kickboxing, federación, botella de agua limpia ¿Sabes? Patrocinado por botellas de agua limpias Donde para entrar pagas, veinte euros Y para ser público, cinco, así de fácil Y la empresa de botellas de agua limpia sale ganando pasta y publicidad gratis Les viene muy bien hacer un torneo Y más si cobran la pasta de la entrada y del público, o sea, vamos Y por eso no temáis demasiado Tenéis siempre que googlear nombres Esto es una, lo digo por una experiencia personal Hace poco conocí un chaval, hace años, en realidad, que fue al cole Fue a mi escuela por pocos meses Bueno Conocí un chaval que me chuleaba Va, yo compito, no sé qué, en kickboxing y soy campeón de... De España Así Por un mini torneo que había hecho Campeón de España Luego otra vez Ahora soy campeón de Europa Y el torneo lo había hecho en un pueblo de al lado Eso iba en plan Vale, vale, no con tus ideas Yo siempre lo he dudado y tenía claro que era mentira Y si no era... Sabes, no es una verdadera mentira Es simplemente... Generalmente el que lo dice no tiene ni puta idea Y cree que es de verdad el campeón del mundo Y algunos se lo huelen porque dicen ¿Cómo puedo ser campeón de Europa si me enfrentaba a dos paquetes? Fue un combate súper fácil y entreno solo 10 horas a la semana Algunos se lo huelen, pero muchos no Venga, chao ¡Gracias!